Kaiso, vamos a hacer una serpiente. Utilizaremos un huevo verde hinchado a dos dedos. Dos dedos, un medio más o menos. Y un palmo. Que serán doce dedos. Ponemos el huevo. Y lo colocamos a cinco dedos. Ponemos la boquilla. Y tiramos. Y metemos la boquilla. Pasamos una boquilla. Y tiramos. Pasamos una bola. Tiramos bien para que no se estara. Estiramos. Y giramos sobre si bien. Y ahora copiamos esta misma. Paso con una bola de esquina. Tiramos. Y yo. Lea la boca. Vamos a hacer los ojos. Un globo. A doce dedos. Que somos cuatro. Paso el medio. Paso el medio. Ahora vamos a bajar. Esta bola está bajando. Más como hacerla aquí. Que en la otra esta. Sacamos la mitad. Y dejamos la mitad. Y dejamos la mitad. Y dejamos la mitad. ¿Veis? Queda. Ahora dejamos el cuerpo. Y metemos esto. En la mitad. En la mitad. En la mitad. En la mitad. de la mitad. Vamos. Vamos. Vamos a quitar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Pues nada, si sabéis a una página con globos y cosas así, podéis mandarme a mi correo. Y yo conforme aprenda lo voy grabando y lo voy colgando todo aquí. Y así tenemos todo junto. ¿Vale? Mi email sería felixyoldi, arroba gmail.com, como pone ahí la página del ordenador. ¿Vale? ¡Venga! ¡Aur!